... Ibiza no es solo mar. Una de las principales virtudes de esta isla... ...es lo que nos ofrece su naturaleza. En las zonas del interior aún podemos encontrar masías... ...rodeadas de olivos, almendros, higueras y como no... ...los originales pinos ibicencos. Ya desde la antigüedad griega... ...Ibiza era conocida como Isla Pinosa... ...por la cantidad de pinos que había en ella. La verdad es que es curioso que esté todo tan verde... ...en un lugar donde llueve muy poquito. Es la humedad que hay por las noches... ...la que hace que todo esto esté tan hermoso. Los contrastes están servidos en Ibiza... ...en tan solo 10 minutos en coche... ...se puede uno olvidar de los verdes campos... ...y de las típicas casas payesas desperdigadas por los valles... ...y estar rodeado del bullicio isleño de la ciudad. Uno sigue sorprendiéndose... ...porque es increíble lo ajenos que están los ibicencos al ajetreo... ...que sobre todo en los meses de verano... ...se vive en sus islas. Tanto o más que el interior... ...se llenan sus costas, playas, acantilados y calas. La riada de visitantes creció espectacularmente... ...a partir de la década de los 60... ...también llamada época hippie. Los símbolos hippies están presentes en toda la isla... ...pero sobre todo... ...en históricos mercadillos como este de San Carlos. Los hippies de los 60... ...aún pudieron contemplar costumbres ancestrales... ...mezcladas con las ceremonias católicas. Esvedrá es el lugar mítico... ...que reunió miles de ceremonias de este tipo. Aún perdura la creencia... ...de que ir allí asegura por lo menos... ...un viaje astral. Y lo cierto es que impresiona... ...aunque acaso... ...sólo se deba al espectacular panorama... ...y al esfuerzo que supone llegar. Lo cierto es que un atardecer contemplando... ...un islote que surge del mar... ...merece la pena.